Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy, no puedo dormir bien ¿Qué hago? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. La gran mayoría de las personas no está durmiendo bien, incluso los niños están durmiendo cada vez peor. El uso de dispositivos electrónicos como las tabletas, videojuegos portátiles, televisiones y teléfonos inteligentes durante la noche pueden ser parte del problema, si trabajas en tu turno nocturno en donde se afecta tu reloj biológico o si eres de las personas que tienen reducida la cantidad de horas de sueño cada día. Prácticamente todos los órganos del cuerpo tienen su propio reloj o ritmo circadiano y para mantenerlos sincronizados debes mantener un horario regular de vigilia y sueño que esté relacionado con la salida y con la puesta del sol. Obtener una buena dosis de luz solar para primera hora de la mañana y varios minutos durante el día de 30-60 minutos te ayudará a restablecer tu reloj circadiano, sin embargo no es recomendable ponerse la luz blanca o del tipo azul al anochecer como la de las luces fluorescentes o LED blancas ya que podrían engañar al cuerpo haciéndole creer que aún es de día y esto va a inhibir la producción de la hormona melatonina que regula el ciclo del sueño y que cuando está suprimida te sientes somnoliento y podrías terminar dando vueltas durante horas antes de poder conciliar el sueño. Las luces rojas y ámbar no suprimen la melatonina, al contrario de las luces azules, verdes y blancas. Cuanto menor cantidad de luz utilices en tu hogar será mejor. Idealmente debes evitar ver televisión o utilizar ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas por lo menos una a dos horas antes de acostarte a menos que utilices un filtro del color. Mientras más tiempo pasas, frente a dispositivos electrónicos en las últimas horas del día, más tiempo tardarás en conciliar el sueño y menos horas de sueño tendrás en general. ¿Sabías que además de lo incómodo que te sientes por no dormir bien o suficiente pueden empeorar los trastornos metabólicos como la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2 y puede tener relación con el aumento de enfermedades crónicas y muerte prematura? Un estudio reciente encontró que las personas que duermen bien pierden más grasa cuando están a dieta mientras que las personas que no duermen pierden más músculo. También que las personas que duermen 5 horas por noche tuvieron una probabilidad del 73% mayor de volverse obesos en comparación con los que duermen de 8 a 9 horas, es decir es abismal el efecto. Por un lado parece que la falta de sueño disminuye los niveles de leptina que es una hormona que reduce el hambre y por el otro lado parece existir un vínculo con la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina en la que el cuerpo no hace el uso adecuado de la hormona que procesa el azúcar. Esto es muy importante porque controlar los niveles de insulina leptina es una de las formas más poderosas de reducir el riesgo de enfermedades crónicas incluyendo la presión arterial alta, enfermedades cardíacas y cáncer. El aumento de las enfermedades relacionadas con la insulina es cada vez más común y ya sabemos que en gran parte se debe a la falta de ejercicio físico y al consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados y procesados y ahora se agrega a esta ecuación la falta de sueño de calidad. Además la privación del sueño también aumenta los niveles de grelina una hormona que aumenta el hambre. Dormir poco impacta en el equilibrio de las hormonas incluyendo las tiroideas y del estrés afectando la memoria, el sistema inmunológico, el corazón, el metabolismo y mucho más. Puede producir depresión y acelerar el envejecimiento. Sin embargo por favor no cometas el error de tomar pastillas para dormir. Muchas personas buscan esta solución pero además de que puede causar dependencia no estarías resolviendo el problema de base. Debemos tratar de lograr por las vías naturales reajustar el ciclo circadiano, es decir el reloj biológico. Uno de los principales enfoques es mantener un ritmo natural de exposición a la luz solar durante el día y a la oscuridad durante la noche. La mayoría de las personas ya sea por razones laborables o de limitación de movimientos o simplemente porque no salimos mucho, pasamos mucho tiempo en lugares cerrados, otros tantos tienen mucha exposición a la luz durante las noches que es cuando menos la necesitamos, ya que reduce casi en la totalidad la producción de melatonina afectando el ritmo natural de vigilia y de sueño. Entonces, la principal recomendación es exponerse a la luz solar de 30 a 60 minutos al día, esto ayudará a normalizar tu ritmo biológico. Después, en la noche es al contrario, debes exponerte poco a la luz, apaga las luces que no necesitas, utiliza reguladores en donde puedes ajustar la intensidad, aléjate de los dispositivos electrónicos y oscurece la habitación o utiliza máscara. En resumen, debemos comenzar realineando nuestro ciclo circadiano a un ritmo natural de luz y oscuridad. Además de estos consejos para regular el ritmo circadiano, existen tres vitaminas que ayudan con este problema. La vitamina D. Diversos estudios han relacionado los bajos niveles de vitamina D con un maldormir y es por esto que se recomienda tomar el sol durante el día para obtenerla de manera natural y en aquellos países que por sus condiciones climatológicas son escasos los rayos del sol o no están siempre presentes, se recomienda un suplemento. Puedes pedir a tu médico que te mide el nivel de vitamina D para saber si requiere suplementarte. La vitamina C. Las personas con bajos niveles de vitamina C en la sangre presentan más problemas para dormir. Tienen mayor probabilidad de experimentar interrupciones del sueño. Puedes obtenerla a través de alimentos como los pimientos, el brócoli, las frutas como la papaya, el limón, naranjas, fresas y kiwi. Vitamina B12. Se sabe que los bajos niveles de vitamina B12 causan problemas neurológicos incluyendo trastornos del sueño. Particularmente las personas que no consumen proteína animal deben tener esto muy en cuenta y suplementarse correctamente porque esta vitamina principalmente está presente en carnes, pescados, huevos y lácteos. Del mismo modo hay ciertos minerales que también son importantes para influir en la calidad del sueño. El magnesio. Este mineral no solo promueve la relajación muscular y del sistema nervioso sino que también le ayuda al cuerpo a producir melatonina. Trata de consumir alimentos altos en magnesio como verduras de hojas verdes, semillas de calabaza, espirulina, semillas de sésamo y frutos secos sin procesar. También puedes requerir suplementarte si es que no eres muy de comer verde y orgánico porque la calidad de los suelos del cultivo han bajado mucho y afecta la presencia de vitaminas y minerales en los alimentos. El potasio. Sin potasio el cerebro no puede generar las ondas lentas relacionadas con el sueño profundo. Está en el plátano, acelgas, espinacas, chirimoya, cardo, papas, coles, repollo, brócoli, también en aguacates y en setas. El calcio. La deficiencia del calcio interrumpe el ciclo del sueño. Algunos alimentos con alto contenido de calcio son la leche orgánica y sin pasteurizar, animales alimentados con pastura y otros productos lácteos como el queso parmesano, espinacas, verdolaga, pescados como la sardina, salmón, trucha, anchoas, arenque, almejas, quimbombó y calabaza bellota, las coles, los frutos secos. En el caso de que tomes un suplemento de calcio es posible que también debas ajustar el consumo de magnesio, vitamina D y K2 ya que funcionan en conjunto. Es importante este equilibrio y por esto siempre es recomendable que sea un especialista el que da la dosis de suplementos en general a tus necesidades. También existen ciertos aminoácidos y hormonas que desempeñan un rol importante en el sueño con los cuales podrías suplementarte como el tectófano. Este es un aminoácido esencial que no puede ser producido por el cuerpo y que es necesario para crear la serotonina que ayuda a regular los patrones del sueño. Algunas fuentes con altos contenidos son las semillas de calabaza, queso, mozzarella, huevos orgánicos de gallinas camperas y carnes de aves de corrala. Si utilizas un suplemento debes buscar alguno que contenga L-triptófano o incluso mejor aún buscar uno 5-HTP . Melatonina esta hormona producida durante la noche desempeña un rol crucial en la regulación del ritmo circadiano del cuerpo. Se recomienda comenzar con alrededor de 0,25 miligramos media hora antes de dormir incrementado gradualmente un cuarto de gramo hasta que logres la dosis adecuada. Otra categoría de apoyos naturales para dormir son las hierbas. Aceite de cannavidiol ayuda a disminuir el dolor, los espasmos musculares y estimulación de los nervios. También promueve la relajación y ha demostrado mejorar el sueño. Raíz de valeriana ayuda a mejorar la velocidad para conciliar el sueño, la profundidad y la calidad en general. Comienza con una dosis mínima y utiliza la dosis más baja necesaria para lograr el efecto deseado ya que en dosis muy altas puede producir el efecto contrario. Las típicas dosis utilizadas en los estudios oscilan entre los 400 y 900 miligramos tomadas entre 30 minutos a 2 horas antes de dormir. Manzanilla esta hierba tiene efectos sedantes que podrían ayudar al sueño, puedes tomarla antes de dormir. Por último 5 consejos. Luz en el día o oscuridad en la noche. Exponte a la luz del sol en el día y elimina toda la luz que puedas en la noche así vas a optimizar la producción de la melatonina, sobre todo la luz blanca y la luz azul típica de los aparatos electrónicos. Aleja de tu cama todos los aparatos eléctricos e incluso tapa el reloj despertador y si puedes cámbialo por uno que utilice baterías en vez de electricidad. Utiliza máscara para los ojos y cortinas del tipo blackout que no dejan pasar ni un rayito de luz. Evita la televisión y tenerla en la habitación de dormir, cualquier aparato electrónico al menos una hora antes de ir a la cama. Durante las horas nocturnas trata de no ver o hablar de temas estresantes o en donde tengas que poner mucho tu atención para que no te activen, lo que nos interesa es buscar relajación. Establece una rutina para ir a dormir que te libere de las tensiones del día, un buen baño relajante, un masaje, una meditación, leer un buen libro, practicar la respiración profunda y si ves que aún así no puedes conciliar el sueño no te quedes en la cama para que no te produzca ansiedad, levántate, pon música suave, respira, ponte a leer algo ligero hasta que sientas nuevamente el sueño. La rutina es importante realizarla todas las noches para que tu cerebro poco a poco vaya asociando esas actividades con el sueño tal y como se aconseja hacer con los niños y poco a poco te irá siendo más fácil. Si tienes algún problema, sufres alguna enfermedad diagnosticada que te impide dormir bien, tienes en tu mente algo que te inquieta, que no has podido resolver, mucho estrés, poco tiempo para relajarte, debes tratar de resolverlo porque por muchos suplementos, alimentos, hierbas, sol, cortinas, si no estás tranquilo será un camino difícil. Consulta con tu médico especialista si necesitas apoyo y sobre todo nunca te automediques, para eso están otras personas que te pueden ayudar. Bueno amigos espero que estos consejos te ayuden a poder dormir mejor, tardarás unos días pero poco a poco considerando estas recomendaciones lo lograrás. Ha sido un placer poder compartir nuevamente contigo, si tienes algún comentario no dudes en escribirme, dale like al vídeo si te gustó y compártelo. Un gran abrazo y hasta la próxima.